Estamos preparándonos de Dios darnos la posibilidad y el pueblo de gobernar la provincia de Buenos Aires y de ser el candidato por el Frente para la Victoria, que las universidades lideren los desafíos que Buenos Aires tiene, la asimetría que Buenos Aires tiene, pero también la plataforma de crecimiento, de desarrollo de nuestra producción y este es el desafío que tenemos como dirigentes políticos, liderar el proceso de ideas para industrializar nuestra provincia de Buenos Aires. Yo los invito a que construyamos juntos nuestra misión como generación a partir de una visión compartida. Obviamente hoy la discusión es competitividad para una minoría o solidaridad para el conjunto de la población y este es un desafío que tenemos que dar en el presente, porque ustedes surgieron de las entrañas mismas de nuestro pueblo, porque ustedes son los profesionales que siempre soñamos con el destino de nuestro pueblo. Con ustedes tengo la certeza que la victoria está cerca. Muchas gracias.